Ay, sí, me doy como con un sensador, pero a la vez muy, muy feliz por la oportunidad, por vivir este gran sueño. Y nada, a esperar que se manden las puertas afuera ya después de este desafío. Y nada, muchas gracias al General Caracol por la oportunidad y les juro que esta ha sido la mejor experiencia de mi vida. O sea, me voy siendo una mujer mucho más fuerte, más valiente y más persistente. Todo, todo, o sea, hasta aguantar hambre, dormir en el piso, no bañarme, todo fue una gran experiencia. O sea, todo, absolutamente todo me gustó y lo llevo aquí en lo más profundo de mi corazón. Pues fueron muchos sentimientos encontrados cada vez que perdíamos la prueba de hambre. Siempre pues me afectaba un poquito, pero nada, siempre con la mejor actitud. Siempre lo que me ha caracterizado es la sonrisa, que siempre estoy alegre, siempre estoy feliz y siempre lo tomaba de la mejor manera. Uy, que la amo, que la amo, que gracias por persistir, por perseguir todo lo que ella se propone, que es una berraca, que es una pelada que siempre ha luchado por lo que quiere y que la admiro un montón. Gracias a Caracol y al desafío por esta gran oportunidad, por este sueño y nada, los llevaré siempre, siempre en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.